muy buenas chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de siempre el vídeo que hago todos los años cuando finaliza el año hago un vídeo recopilatorio de qué bueno cómo me ha ido obviamente cómo me ha ido este año cómo me ha ido este 2021 y siempre saco cosas importantes objetivos que cumplido y en este caso pues no ha sido menos en este caso como ya sabéis tema de bueno hay que estar un poco más en casa resguardado por el tema de la nueva variante un año que ha sido para gente para muchas personas poco complicado para otras ha sido un pedazo de año y para otras personas ha sido un año normal y corriente vale espero obviamente que el vuestro haya sido perfecto que haya sido el triple o multiplicado por 25 mejor que el mío vale y que vuestros objetivos lo habéis cumplido a rajatabla pero no os preocupéis si no habéis cumplido no pasa auténticamente nada porque tenemos un nuevo año el cual tenemos muchos días 365 días 12 meses y un montonazo de horas para luchar por ese esa meta o ese objetivo que queráis vale así que bueno chicos vamos a hacer una pequeña recopilación rápida y veloz porque tampoco me quiero enrollar porque acabo de pegarme cuatro horas en directo la verdad que me lo he pasado súper bien jugando a blanco 4 que por cierto hemos empezado este directo de cuatro horas pues el road to materia oscura que por cierto también estará resubido a mi youtube a mi canal de youtube y donde estáis viendo este vídeo ahora mismo y por cierto os invito a todo el mundo a que paséis por mi canal de twitch ya sabéis chicos pasarse por el canal de twitch este vídeo no va a haber cortes ni nada de eso no sé si ponerme aquí más grande porque es que de verdad parezco gilipollas pero bueno yo hago así rápido y veloz yo hago así rápido feliz año nuevo todos y esto lo puedo poner haciendo grande no en verdad para sin que se vea mejor y de ese rollo vale lo tipiquillo y un poquito de edición de obs pero bueno lo dicho chicos qué ha pasado bueno volcán tenemos el volcán que ha para que ha arrasado las palmas sabe aquí en españa un volcán que bueno no se sabe el presupuesto total de lo que va a costar arreglar todo eso así que bueno un abrazo enorme y muchísima fuerza para la gente de las palmas que ha perdido muchísimo dinero las casas sus en seres todo ha perdido toda su vida por culpa de un volcán la naturaleza es así vale también en otras partes del país se puede han venido terremotos inundaciones total este año ha sido a una auténtica locura una salvajada en tema en plan de naturaleza y también obviamente deciros el tema de la pandemia como siempre espero que no me quiten el vídeo youtube pero bueno ya sabéis chicos la pandemia la nueva variante el cual bueno pues sigue dando por culo porque es así sigue dando por culo y la verdad que bueno pues ya sabéis chavales este está este bichito se queda aquí para siempre se va a quedar y siempre va a estar saliendo una nueva variante el cual el bichito quiere hacerse más fuerte contra nosotros pero bueno nosotros vamos a intentar defendernos lo mejor posible porque obviamente tenemos unos muchos muy buenos expertos aquí en el mundo intentarán luchar vale así que bueno obviamente ante todo siempre precaución ya sabéis que este bichito ha hecho que la economía de los países que todo haya cambiado nuestra vida haya cambiado sigue obviamente porque en 2020 cuando empezó y cuando hubo la pandemia y bueno pues en 2021 sigue y obviamente va a seguir el año que viene y el siguiente y el siguiente el siguiente simplemente os doy mi consejo de que hagáis vida normal como siempre que disfrutéis de la vida vale que sepáis que hay que disfrutar de la vida obviamente con responsabilidad a ponerse la mascarilla e intentar sitios aglomerados y todas esas cosas por no intentar ir a esos sitios y bueno siempre con precaución pero disfrutar la vida chavales disfrutar la vida vale es importantísimo sin que bueno hablando un poco más de mi año la verdad un 2021 que bueno la verdad que han venido cosas buenas cosas muy buenas que eran objetivos míos y es decir que bastante contento hay algunos objetivos que no los he cumplido porque bueno también estoy aprendiendo vale y bueno pues no pasa nada hay que buscar el 2022 con mucha energía con mucha fuerza así que bueno dicho esto empecé trabajando seguimos trabajando en 2021 hasta la época de junio por ahí que me dicen la noticia de que me tienen que echar del trabajo por motivos de que no hay trabajo y bueno pues es una putada la verdad para no nos vamos a engañar una putada que te echen de trabajo el cual uno está contento en el trabajo está contento está cómodo con los compañeros y tal y tenga que decir adiós pero bueno más adelante me dijeron que iba a seguir trabajando y efectivamente en julio me llamaron de nuevo y me hicieron un contrato hasta final de año o sea hasta hoy 31 de diciembre finalizaba mi contrato pero las cosas de la vida que en octubre el 1 de octubre me independicé por primera vez con mi pareja vale aquí en la casa en la que estoy grabando ahora mismo esta habitación es donde yo vivo ahora mismo actualmente con mi novia y bueno pues me la jugué el que no arriesga no gana no chicos eso eso lo creo que lo tengo bastante en cuenta y el que no arriesga no gana obviamente obviamente con sabiendo que que hay que tener dinero guardado todo ese rollo vale lo de siempre el tema económico que tener hay que saber manejar dinero pero bueno yo sabiendo que tenía un final de contrato obviamente me fui con ella qué pasará pues no se sabe tenía varias opciones o que me quedase parado que seguía mi contrato o no sé o que a lo mejor me muero no sé qué se sabe tío pero bueno la verdad que me salió bien la jugada y es que el 1 de diciembre me dijeron que me van a ser indefinido si soy indefinido estoy indefinido y ahora estoy vale que ese es uno de los objetivos para mi 2022 uno de los más importantes creo que en mi vida porque me va a cambiar la vida un poco no voy a ser padre tranquilo que estoy viendo ya alguno que va a ser hijo nombre tranquilo es que me voy a comprar una casa vale obviamente no sé cuándo me gustaría que a final de año bueno perdón a final a mitad de año de 2022 pero todas estas cosas las cosas de palacio van despacio así que hay que pasito a pasito con buena letra y listo pero bueno mi 2021 la verdad que bastante bien me he independizado por primera vez viviendo con mi pareja me han hecho indefinido en el trabajo así que estoy una de las cosas que era más problemática en mi mente que me dañaba mucho era el tema del trabajo pues el tema del trabajo está zanjado problemas tachados por así decirlo que en cualquier momento me pueden echar pero bueno pensamos que no no estoy indefinido ahí me quedo trabajando y bueno pues eso es un problema que tenía yo en mi mente digo hostia tío puto trabajo de mierda que también pasa por el COVID tío es que todo pasa por esta mierda de virus que hace que todo vaya mucho más lento todo vaya a contrapié que si las empresas no piden ordenadores que si esta empresa tampoco pide ordenadores que ahora no hay tanta gente trabajando porque han echado gente porque no hay tanto trabajo y por eso tienen que echar a gente sucesivamente tampoco hay temas de componentes que como yo trabajo en una empresa informática no hay apenas componentes y los que hay están limitados vale y es un problema global totalmente vale así que bueno sinceramente un 2021 bastante bueno obviamente como siempre desde que pasó lo que me pasó en mi vida que me marcó obviamente pues sigo siendo una persona alegre vale siempre estoy intentando estar alegre no sé no sé por qué viene esto pero yo lo cuento igualmente y yo me voy a playar y me sudo los huevos lo que me digáis pero bueno lo dicho que desde que me pasó lo que me pasó pues estoy más contento siempre intento disfrutar la vida hay que disfrutar siempre la vida y más con esto con la pandemia que te das cuenta de lo que tienes no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes y efectivamente pues la vida vale cuesta mucho y es muy bonito y hay que disfrutarla y siempre intento disfrutar día tras día es si hay un día malo no pasa nada intentamos sacar lo bueno de ese día para seguir adelante con motivación y energía y con mucha fuerza obviamente y bueno pues a mí eso sinceramente la pandemia me marcó mucho sabiendo que un virus de mierda te puede quitar de esta vida y es en plan wow es flipante no sé si lo pensáis no sé si habéis puesto para pensar eso pero sí es así tío y bueno pues venía algo con relacionado con esto pero no me acuerdo sin que no pasa nada yo simplemente digo que disfrutéis la vida vale que es maravillosa y disfrutarla minuto a minuto porque es preciosa la verdad os lo digo muy en serio vale pasarlo también con vuestros amigos vuestros amigos de verdad yo tengo amigos de verdad y los quiero un montón que no aunque no los vea realmente los vea poco hable poco con ellos sé que están ahí y ellos saben que yo estoy aquí y eso se agradece muchísimo porque es como mi segunda familia básicamente ellos saben como que me pasa que no me pasa y esas cosas también me han hecho pensar mucho el tema de la pandemia digo hostia tío mis amigos de mi familia todo ese rollo es es lo mejor la verdad mi novia obviamente también vale y lo dicho pasar tiempo con vuestra familia pasar el mayor tiempo la verdad disfrutar con ello con vuestros amigos igual disfrutar de la maldita vida esta que es es maravillosa como dice este hombre que se murió por cierto y bueno hablando básicamente de youtube de mi vida de streamer oh my godness bastante bien la verdad sinceramente muy contento hemos pegado un subidoncito al final de año bastante guay súper cómodo súper bien hago lo que me salga del pito básicamente del pito del sereno y la verdad como siempre hago directos en twitch los resubo a youtube youtube los resubo no he hecho mucha cuenta youtube pero bueno algún comentario que otro pues respondo y sigo subiendo vídeos para que el canal no esté obviamente perdido como 715 seguidores actualmente con nueve suscriptores que a cada suscriptor que usa su prime o se gasta su dinero en mí la verdad que se agradece muchísimo de corazón así que pueda pagar este piso nombre es broma pero se agradece muchísimo chavales que que invirtáis vuestro amazon prime en mi canal porque hace que es bueno que mi esfuerzo que dentro que cabe tan poco esfuerzo porque me lo tomo como hobby lo disfrute muchísimo más vale y la verdad que se agradece muchísimo y espero este año 2022 llegar a los mil seguidores en twitch obviamente intentaré seguir el camino y la constancia que sigo teniendo que intento hacer todos los días directos por lo menos de una hora o dos muchas veces no me da no me da la vida pero intento siempre sacar algo algo algún tiempo vale algún momento de mi vida de mi día a día pues intento sacarlo para hacer directo ya que bueno a mejor muchos de vosotros os quedáis tranquilos cuando me veis en directo o simplemente os desahogáis y a mejor tenéis un mal día y me veis a mí pues bueno a mí o a que a cualquier compañero que haga directo por la verdad que se agradece muchísimo la verdad y nada chicos tampoco puedo deciros mucho tampoco me quiero explayar tanto porque la verdad que hablo día tras día en los directos cuento mis cosas mi padre por ejemplo ahora mismo ha tenido copy me acaba de confirmar ahora día 31 y va a comer ahora con él es más debería estar ya en su casa en casa de mi padre para estar comiendo con ellos pero no ha sido posible pero bueno no pasa nada sé que él es un toro y tampoco estoy preocupado por eso la verdad sin que nada chicos de verdad que tengáis un bonito final de año de año 2021 que tengáis un buen comienzo de año 2022 que vuestros objetivos que os marquéis los cumpláis porque es algo satisfactorio y algo necesario en la vida de una persona cumplir esos objetivos que marca y esas metas que si quieres hacer 25 kilómetros diarios los hagas todos los días que si te quieren leer 25 libros los hagas de verdad ponerse metas ponerse objetivos para este año 2022 os voy a sentir mucho mejor obviamente y nada chicos tened mucho cuidado tened mucho cuidado con la pandemia ya sabéis cabeza por favor precauciones y disfruten disfruten mucho de la vida disfruten de de la familia de los momentos que te da este maravilloso planeta queda muchas cosas y no nos damos cuenta de que los años van pasando los días pasan y a lo mejor no estás disfrutando lo que es realmente la vida viaja vete a la montaña vete a la playa haz una ruta coge el coche te haces una ruta come con tus amigos disfruta de la familia tu padre tu madre tus abuelos en general tu tu familia si tienes pareja cuídala échale cuenta y nada chicos de verdad millones de gracias a todos por todos los días que estáis ahí en mi canal de twitch todos los días que estáis ahí viéndome en directo cagándome en todo nada chicos de verdad un abrazo a todos feliz año nuevo espero que este 2022 sea el triple de mejor espero hacer un vídeo un día y decir que me he comprado la casa y nada chicos de verdad gracias a todos feliz año nuevo feliz 2022 este año más y mejor señor lo partimos fuerza y abrazo chicos besos a todo el mundo chao chao feliz año nuevo chicos dios Feliz año nuevo Ningу Ning balliquí Ningún Ningun aunque Gracias اش Gracias.